... Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el Canal 5 Días. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de diálogo con agentes del sector económico. Y hoy queremos hablar sobre el tema de la construcción. También, uno de los segmentos de la economía nacional que, según datos que dio a conocer recientemente el Banco Central, fue uno de los más dinámicos el año pasado, pero que está comenzando a dar algunas señales de que está comenzando a desacelerarse. Queríamos saber, justo cuando vimos esas señales, queríamos saber por qué estaba pasando en el sector de la construcción. Y es por ello que hoy hemos invitado a Daniel Díaz de Vivar, el expresidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, para hablar un poco sobre cómo está el sector. ¿Cómo te va, presidente? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes de acá para debatir un poco el tema de la construcción. El sector de la construcción, y hago un preámbulo, cuentas nacionales del Banco Central, mostró que en el global crecieron más o menos 12, 13% el año pasado, eso es lo que dicen. Pero si desagregamos por trimestre, vimos que hasta mediados del año pasado estaban con una fuerza muy importante y después comienza un proceso de desaceleración en el ritmo de crecimiento. Y por lo que pudimos notar de los primeros datos que se dieron a conocer a través del indicador de actividad mensual, esa desaceleración continuó por lo menos hasta enero. Pero ahí queríamos saber a qué se respondió este ritmo no tan fuerte como el que teníamos el año pasado en los últimos seis meses, por lo menos. Bueno, resulta que eso viene de mucho más, o sea, de antes. Esto viene tomando fuerza realmente en 2019, 2020 con la pandemia, donde se apostó mucho a las obras de infraestructura por el tema de que las obras públicas no pararan para que se pueda dinamizar la economía en un momento donde todo se estaba cerrando. Donde, con el tema de la pandemia, ¿verdad?, nosotros realmente, el Estado realmente inyectó mucho dinero. Entonces, en 2020 veníamos con una fuerte inversión en lo que es obras de infraestructura, mucho desembolso de dinero. Eso llevó más o menos hasta junio del año pasado. Eso veníamos con un viento de cola, digamos. Pero, ¿qué pasó? A partir de junio, mayo del año pasado, no hubieron más obras públicas, porque, si vos sabrás, varios de los fondos se recortaban fondos de todos los ministerios para redistribuir a actores a la salud. Exacto, exacto. Y el Ministerio de Obras Públicas fue recortado con muchos fondos de las obras locales, por ejemplo, los que no tienen créditos internacionales, lo cual es un gran dinamizador de las empresas pequeñas y medianas. Y teníamos en el Congreso también muchos convenios de préstamos que debían ser aprobados, que algunos tenían que haberse aprobado ya en abril, y se fueron aprobando en septiembre del año pasado. Y eso desembolso recién se dio en enero, fin de diciembre en enero. Por eso es que hubo, y realmente tuvimos un parate económico. Obras hay, pero realmente hay necesidad en el tema de los pagos. Nosotros estamos reclamando del sector una deuda que tiene el Ministerio de Obras Públicas a la empresa contratista que está por 200 millones de dólares. Eso te iba a preguntar, esa deuda, porque recuerdo que con unos colegas tuyos hablamos, ¿sigue todavía sin pagar esos 200 millones o se pagó algo, no avanzamos con eso? No, 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 realmente se va pagando algo, pero siempre se va generando la deuda. Claro, vos saldás acá y después... Y seguí debiendo, porque las obras siguen continuando y seguimos presentando certificados de obra para seguir. Las obras no pararon, ni una obra paró. Nadie puede decir que haya parado alguna obra, porque también a partir del año pasado, como teníamos problemas justamente en el desembolso, conseguimos a través del Ministerio de Obras Públicas y bancos locales hacer el descuento certificado. Y eso hizo que las empresas podamos apalancarnos para poder continuar las obras, mientras el Estado soluciona el problema del cash flow que tiene de conseguir dinero. Exacto. Entonces, eso hizo que nosotros podamos continuar, buscar otra fuente de financiamiento que nunca antes había... En el sector de la construcción nunca antes se había utilizado esa herramienta. Y realmente, gracias a eso, pudimos y estamos continuando muchas obras. Pero ahí habían algunos colegas tuyos que tenían un poco de miedo. Decían, me tengo que endeudar otra vez al sistema financiero, esperando que en algún momento el gobierno termine por pagarme lo que me debe. Y ahí esas diferencias en las tasas es lo que tenían miedo también de que eso termine restándole el margen original con lo que él hizo el contrato. Tenés toda la razón, sí. O sea, al final, el banco te presta una tasa. Claro. Y asumís vos como... Vos asumís, ¿no? Exacto. Después vos tenés que trasladar porque los contratos tienen una tasa de interés moratorio al Estado, ¿verdad? Ahí es donde se da... Se tendría que cobrarle al Estado. Claro, vos tendrías que compensar... Claro, lo interesa por no pagarme a tiempo. Por supuesto, porque vos te fuiste y recurriste al sistema financiero para seguir operativo tu obra y seguir cumpliendo el contrato con el gobierno, pero el gobierno tiene que compensar, vos, ese esfuerzo que hiciste. Solo que eso no se da de manera inmediata. Eso es un reclamo que se hace a posterior, hay un procedimiento. Eso es un poco de demora, no es inmediato el pago de interés. También hay una tasa fijada que se fija en el contrato. Está eso. Está en los contratos y en los pliegos. Pero, te digo, eso va por puertas separadas y vos recitás. Porque a nosotros los empresarios de la construcción no nos conviene parar las obras. Realmente nosotros damos mucha mano a la obra. Claro. Y vos tenés un pasivo laboral. Si yo paro una obra, tengo que pagar a la gente. Claro. Y el pasivo laboral que nosotros tenemos es muy alto. Además de que tenés que parar las obras, tenés que... tus máquinas. O sea, no se puede parar. Nosotros no podemos parar la obra. También, justamente por eso nosotros reclamamos también tener una presibilidad a largo plazo de lo que es la inversión en la obra pública. Nosotros no podemos tener un año de una inversión de mil millones en el siguiente año, 600 millones en el próximo año, 800 millones. Porque nosotros también nos endeudamos a largo plazo. Nosotros compramos equipamiento, tomamos compromisos a largo plazo. Porque las obras son... La obra que menos dura dura 18 meses. Exacto. Y la que más dura te puede dar hasta 3 años, ¿verdad? Porque depende del tipo de obra que vos tengas y la magnitud de la obra, ¿verdad? Y nos endeudamos, compramos equipamiento, los equipamientos que nosotros compramos, la incorporación de tecnología que nosotros le ponemos, realmente no son cosas que se puedan pagar en 6 meses o 12 meses, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos tener una continuidad de trabajo para seguir apostando, ¿verdad? Exacto. Realmente los últimos años, los últimos 7, 8 años, cambió mucho la forma de construir en el Paraguay. Realmente hoy vos podés ver el parque de maquinarias que hay, la cantidad de importadores de equipamiento para todo tipo de servicios que hay, no solamente para la parte vial, sino para la parte de edificios, las torres grúas, todo. Exacto. Todo eso, como ves, eso no existía, no sé si te acuerdas, vos no veías una torre grúa en Paraguay. Oye, ven, en cada barrio ven una torre grúa, ¿verdad? Un edificio, son todas incorporaciones de tecnología que hacen que las obras se puedan terminar en menor plazo posible. Y ahí tengo dos consultas. Una, antes recurríamos a licitaciones incluso internacionales porque había mucho de equipamiento o de conocimiento técnico que teníamos que traer de afuera porque no había en Paraguay, ¿verdad? Hoy día, ¿cómo están las empresas paraguayas? No, hoy día las empresas paraguayas están realmente capacitadas para hacer cualquier tipo de obra. Y demuestra, puedes salir a mirar, o sea, no hay casi empresas extranjeras en el Paraguay trabajando, ¿verdad? O sea, y las empresas que vienen de repente extranjeras contratan a empresas paraguayas. Otra vez vuelven a subcontratar a las paraguayas. Están las empresas paraguayas, ¿verdad? Exacto. Que siempre, lo que nosotros, desde el gremio de la construcción, siempre decíamos, y tenemos un elogán que está en Paraguay, lo construimos los paraguayos, ¿verdad? Exacto. Porque antes venía cualquiera y supuestamente tenía mejor tecnología o mejores... Mentira, al final termina contratando la mano de obra paraguaya para hacer los trabajos. Lo que sí nosotros necesitábamos en ese momento, sí, una oportunidad de obras grandes, ¿verdad? De contratos más grandes, porque eso demanda mayores inversiones, ¿verdad? Entonces, para invertir, tenés una precibilidad en qué vas a hacer, ¿verdad? Totalmente. Yo no puedo comprar equipamiento o incorporar gente, factor humano o tecnologías, y no sé si voy a poder vender eso, ¿verdad? Exacto. Voy a tener trabajo. El famoso jugo de la gallina, ¿verdad? Claro. Hoy día sí hay, los últimos años fueron muy importantes para nosotros y realmente queremos nosotros... Paraguay necesita seguir invirtiendo a un promedio de mil millones mínimo por año durante los próximos 10 años para más o menos igualar lo que es la parte de infraestructura en la región. En la región, así mismo. Para salir, porque somos el país más atrasado en la infraestructura de la región. Ahí estaba una consulta también. A nivel internacional se escuchó mucho ruido de la crisis del acero, de las varillas, aumento del precio del petróleo, que tiene otra vez como derivación aumento del precio del cemento, ¿verdad? O sea, la cuestión de la inflación también está, y eso te pregunto, está aumentando el costo de los materiales de la construcción, ¿está encareciendo también, está afectando a ustedes? Sí, claro. El año pasado subió el hierro 60%, por ejemplo. El hierro hoy es como el cemento, es de primera necesidad para la construcción. No hay obra que no tenga hierro. Las varillas son de hierro, las estructuras metálicas son de hierro, las puertas. Hoy sí tenemos, porque subieron los fletes de manera internacional. Exacto. El mundo estuvo parado durante un año y después se levantó y todo el mundo quería comprar cosas, quería, todo el mundo apostó en los países, al sector de la construcción, para salir lo más rápido posible de lo que era la crisis después del COVID, ¿verdad? Totalmente. La verdad es que todos los países, la mejor receta que te dan toda la gente es invertir rápidamente, porque es lo que más rápido permea a la gente las obras de infraestructura, la obra pública, la inversión, en lo que sea. ¿Tienen así un promedio, por ejemplo, en lo que tiene que ver con materiales o insumos, en cuánto les ha aumentado, por lo menos en este año? ¿Alguna idea? Bueno, depende. La varilla subió 60%, después tenés el cemento, ahora va a subir. Realmente nosotros acá se produce cemento, ¿verdad? Pero sí, subió por lo menos un 12%. Claro. Porque hay algunos insumos que para producir tienen que subir. El plástico subió, el vidrio subió. Nosotros, acuérdate que prácticamente nosotros no somos productores de materiales, nosotros tenemos que traer todos los materiales acá. Importamos la mayoría de los materiales, ¿verdad? A excepción del cemento que hoy se produce acá, ¿verdad? Tenemos INC, tenemos Iguazú y una planta que se está terminando en concepción que es SECOM. Tenés ACEPAR, que está cerrado, que producía varilla. Tenés Bermarcor, que es una empresa que hace también varilla acá paraguaya, pero también se importa la varilla porque no da abasto. Y tenés, la construcción tiene... ¿Y los precios de las máquinas que hablaste? Si, por ejemplo, hoy tuvieran que comprar una maquinaria, ¿le está costando mucho más caro? No, lo que pasa es que se cotiza en dólares y la inflación en dólares. La maquinaria realmente no es que haya subido mucho en valores distintos a lo que es... El diferencial en el dólar es lo que te afecta. Claro, el diferencial en dólares. Y el flete. Y en el flete, ¿verdad? En el flete. La verdad que eso sí, no es que subieron 15%, 20%. Lo que pasa es que de repente lo que sí puede tener un problema es de stock. Porque de repente hay máquinas que hoy dicen, sí, te podemos entregar dentro de tres meses. Exacto. ¿Verdad? Sí, o sea, de repente tuvimos un parate de un 2020 muy parado. La gente estaba con mucha incertidumbre en todos los sectores. Entonces la gente se cortó la cadena. Totalmente. Otra consulta también que tengo que tiene que ver con algo que ayer, o sea, te comento un poco, Presidente. Ayer el Fondo Monetario Internacional daba su informe sobre la economía paraguaya. ¿Verdad? Y en una parte del informe, incluso lo destacamos hoy nosotros en nuestra etapa en el diario, ellos decían, tengan cuidado, le decía al gobierno y al Estado paraguayo, tengan cuidado con estos rumores que hay de aumento salarial. Porque si se hacen estos aumentos, que se está hablando de un 15% para el sector público, le van a restar demasiado dinero en materia de inversión y eso va a afectar aún más este impacto, este shock que estamos teniendo por el lado agrícola, porque también se puede llegar a frenar la obra pública, ¿verdad? Y la obra en general, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes estos debates que se hablan de aumentar los gastos rígidos, que eso indefectiblemente va a dejar con menos margen para esos mil millones de dólares que ustedes, bueno, quieren o necesitan el Paraguay seguir invirtiendo, no los pueda tener disponibles? Y bueno, eso es una pelea que siempre tenemos, ¿verdad? Realmente siempre el sector de la construcción en un sector, en los gobiernos, ¿verdad? O en el Estado, un sector fusible, siempre vamos a recortar. ¿Por dónde pasa la tijera? Por la parte de obra, de construcción, ¿verdad? Eso es lo que un colega mío de otro gremio había dicho semana atrás, que estamos cansados realmente de que siempre se meta mano al sector de la construcción. Ahora sí, se habló de los 100 millones de dólares de subsidio al gasoil, ¿dónde vamos a buscar la plata? Recortemos de obra. Exacto. Porque realmente el poder legislativo es como que hay dos formas de ver, ¿verdad? Hay gente que ve la inversión, la obra pública como un gasto y otro como una inversión. Esa es la verdad. Entonces no tenemos las mismas formas de pensar. Realmente la gente piensa que invertir en obra es un gasto. O que vos, por ejemplo, decís, me imagino, yo ya hice el análisis particular, ¿verdad? Me imagino que vos en tu casa decís, bueno, si no tengo dinero, no voy a cambiar el techo, no voy a cambiar una cosa, ¿verdad? Pero no es lo que estamos hablando en el Estado. O sea, nosotros estamos hablando de obra de infraestructura que se necesita hacer para que redistuben dinero en el paraíso. Cuando hay más, cuando abrimos más camino, cuando invertimos más, esos redistribuan que haya zonas más productivas, que puedan redituar en el aumento del PIB, o sea, a largo plazo, todos los proyectos que el Estado cuenta o tiene pensado hacer, vienen con un estudio de factibilidad de que, o sea, si yo invierto en una ruta 100 millones de dólares o 50 millones de dólares, ¿cómo me va a redituar eso? Todos tienen un estudio de factibilidad, es que yo digo, acá vamos a hacer un tema que queremos hacer y hacemos. Claro. No. Y eso es lo que no se puede entender, porque no miramos de la misma óptica, o la gente no entiende de la misma óptica, ¿verdad? Porque te digo, la gente cree que hacer una ruta en el medio de la nada, cuando el chaco te dice una pérdida de dinero. No. ¿Cuánta gente que tiene leche, vaca, carne? O sea, ¿cuánto mueve la carne? ¿Cuánto mueve la agricultura hoy? ¿Entendés? O sea, nos miran de esa manera, que eso realmente después es un factor multiplicador en la economía de un país. A lo mejor no a corto plazo, pero sí a 5 o 10 años. ¿Verdad? Y entonces cuando vos aumentas tu PIB, puedes tener más dinero y así puedes seguir invirtiendo. Totalmente. Entonces, ese es el problema. Nosotros estamos de acuerdo con eso, estamos y tenemos muy preocupados, porque si sube el sueldo mínimo, ¿verdad? Hoy nos tenemos posibilidad de estar pagando, porque hoy hay mucha inflación. Hoy se dio, creo que este año la previsión es 10% de la inflación, cosa que en el Paraguay nunca hubo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué van a hacer vos? Nosotros, los privados, vamos a tener que tratar de hacer lo mismo con menos gente. Esa es la verdad. Y eso menos gente es sacar gente a la calle. Claro. Eso vamos a tener que hacer. No podemos, no podemos seguir manteniendo, porque realmente vos estás trabajando a los mismos costos y te están poniendo unos costos encima cada vez más pesados. Totalmente. Para producir. Y ahí mencionaste el tema del subsidio al combustible, también otro tema que ayer tuvo media sanción en el Senado. Y esos 100 millones, estuve preguntando, viene de un fondo de la CAF. Y la CAF es infraestructura. O sea, son proyectos que estaban destinados para obras de infraestructura. Yo estoy pensando, bueno, esa ruta que estaba prevista para tal lugar, ¿verdad? Donde esas familias o esa comunidad está esperando hace rato, ruta de todo tiempo, o mejoras en la ruta que tienen, ya básicamente no van a tener, ¿por qué? Por beneficiar a un sector, ¿verdad? De la economía, ¿verdad? No sabemos ni a qué sector todavía. Claro. Y encima es una cuestión, es como decían algunos, es una cuestión fusible, porque es un beneficio que te va a servir por dos, uno o dos meses, y después, ¿qué pasa? Vas a necesitar sacar otros 100 millones de otro lado. No es sostenible en el tiempo el subsidio, ¿verdad? No, realmente no es, no es sostenible en el tiempo el subsidio. O sea, también hemos instaurado en algún momento, lo instauramos nosotros como gremio, que realmente no se hizo una mesa de diálogo con los sectores realmente de producción para ver si es que realmente era conveniente o no hacer el subsidio. Porque para nosotros, por ejemplo, para los constructores, a nosotros no nos ayuda ese subsidio. Nosotros, lastimosamente, en este momento compramos combustible, nosotros somos consumidores de combustible, de mucha cantidad de combustible, compramos los empleos más privados, porque los empleos más privados son los que te financian el combustible, primero, segundo, te proveen en las obras que tenemos, ¿verdad? Que Petropar no hace eso. Entonces, nosotros seguimos comprando, nosotros seguimos comprando el precio normal, no tenemos el gasolín subsidiado que venden las estaciones de servicio. O sea, y vos hablas con el camionero, la misma cosa. Salió un informe hace poco, hace unos días, la cantidad de estaciones de servicio que tiene Petropar, no da abasto en todo el país para decir, ah, llega hasta el último punto del país las estaciones de servicio. Totalmente. Entonces es mentira, porque al final te sube el pasaje, te sube el PAM, te sube, todo te está subiendo. O sea, si vos me decías, vamos a subsidiar a un sector productivo, ¿a qué sector productivo le está subiendo? Si igual nomás sube todo. Exacto. O sea, no está clara. Si llamamos, no sé, al pueblo, pero no, no sé, habría que ver otras maneras. porque recién estaba con una comunicación telefónica también con un medio en Pedro Juan y nos decían, nosotros no tenemos estaciones de Petropar, acá en Namambay no hay. ¿Viste? ¿Viste? O sea, y si vos tenés una obra que estás desarrollando hacia esa zona del país, cuando cargues para tu máquina, vas a cargar. Nosotros generalmente las obras, las obras de infraestructura grande tienen su propio sur. Nosotros tenemos nuestros tanques de combustible, y no nos podemos depender de un surtido local porque el consumo que tenemos es muy grande, ¿verdad? Es un volumen importante lo que nosotros consumimos de combustibles. Entonces, tenemos nuestros, o sea, los emblemas grandes que tienen que proveer con sus cisternas. Son como estaciones de servicios propias que no son al público pero son nuestras, ¿verdad? Y son del sector privado. Claro. Entonces, para nosotros hoy estamos y nosotros todos movemos con gasoil. Totalmente. Nosotros hoy tenemos un sobrecosto que a quién le vamos a cobrar. Tenemos un problema también con las fórmulas de reajuste en los contratos porque el Estado tiene una fórmula de reajuste. Hoy, hoy, tenemos una fórmula de reajuste en los contratos pero no se ve reflejado en lo que pasa porque el Estado toma como Petropar, como el Estado dice yo, me baso en el precio de Petropar para reajustar el combustible. Sí. Y Petropar tiene un precio que nosotros no compramos. Totalmente. ¿Entendés? Pero ahí yo no entiendo ¿por qué toman de referencia a Petropar cuando vos tenés un indicador como por ejemplo el IPC que ayer se dio a conocer antes de ayer se dio a conocer que te habla de que solamente de enero a marzo aumentó 40% en general el precio de los combustibles? Sí. Y bueno, ahí está porque eso. Claro. El cemento, por ejemplo, para reajuste de cemento usted usa la industria nacional de cemento y el boletín de la industria nacional de cemento te dice no, el cemento está 43.000 guaraníes 48.000 guaraníes en la bolsa te dice, ¿verdad? Y vos compras en el mercado 60.000. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque compras 60.000 guaraníes. Así es. ¿Entendés? A no ser que seas un gran comprador y que tengas que comprar mínimo porque INSL vende a 500 bolsas mínimas para anticipar o tener que estar registrado como distribuidor. Una serie de procedimientos, ¿verdad? Esas son las maneras con las cuales usa el Estado que no es tan mal. O sea, se lo viene usando hace mucho tiempo se viene promediando también. Pero hoy con el combustible tenemos el problema de pasaje como vamos a promediar porque toma el Estado y nosotros estamos comprando el privado. Estamos viendo metas de trabajo para que se haga un promedio por lo menos para que la pérdida sea menor, ¿verdad? Totalmente. Y realmente necesitamos porque esto la verdad es que no sabemos si va a ser el último reajuste del precio del gasoil para que esto mejor la semana que viene vuelva a subir y no sabemos hoy con la conyuntura internacional no sabemos cómo va los commodities y cómo van a manejar. Y las obras del sector público están entonces siguiendo al ritmo normal, ¿verdad? ¿Y en el sector privado cómo están? Aquellos proyectos del sector privado. En el sector público sí, las que se contrataron siguen con su ritmo. con muchos problemas como te dije la falta de cobro pero ahora con este tema con los reajustes con la inflación pero seguimos. Sí. La idea es siempre que exista más trabajo, ¿verdad? Por lo menos hay una predicción de ir hoy, esa es la predicción que estamos esperando que haya más más trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que no nos está viendo. Este año vemos un año muy difícil en cuanto a contrataciones de trabajo de obras importantes y de obras pequeñas y obras pequeñas y obras por ejemplo de la parte de escuelas por ejemplo no se está haciendo con el tema siempre el Estado hace reparaciones o construye escuelas esas obras por ejemplo están viviendas por ejemplo de carácter social no están habiendo o si vos te fijas no hay solamente el gran motor hoy que vos tenés es de obras públicas y en el sector privado sí, en el sector privado tiene un dinamismo importante vos habrás visto toda la construcción de edificios de altura que hay hay una inversión importante en todo lo que es vivienda para clase media a eso tenés que sumarle también que tenés construcción de muchos shopping y cosas así ¿verdad? pero realmente hay un reclamo también de la gente de los inversionistas de la falta de infraestructura en Asunción ¿verdad? hoy no hay un barrio de Asunción que vos no veas un edificio de altura que se esté construyendo y realmente Asunción le tiene que invertir en infraestructura claro yo me imagino porque hablando con desarrolladores también hay la zona de Trinidad o la zona de Molas López uno ve torres subiéndose y uno dice ¿dónde está el gobierno local acompañando toda esa infraestructura? porque eso es impuesto ¿verdad? acompañando todo eso o mismo acá en la zona conocida como la zona corporativa llueve y se nos inunda todo ¿verdad? o sea ahí también yo digo en la atracción de más inversores de afuera que quieran venir a traer su dinero es como un poco difícil vender Paraguay o Asunción cuando vos le decís bueno acá hay ventajas impositivas pero también el sector público no acompaña con la infraestructura como para que esa torre realmente cuando hay un evento climático pueda responder o que haya o que sea las condiciones en las que estés sean favorables lo que pasa es que la ciudad está creciendo de manera muy rápida y no se pueden acompañar las obras infraestructuras porque todo lleva dinero y realmente todos sabemos el problema de la municipalidad tiene 8 mil y pico funcionarios públicos la mayoría de lo que recauda va para pagar salarios no le sobra para pagar impuestos es para pagar obras de infraestructura aparte de eso antes lo dije el sábado en un programa había una ley de capitalidad donde el gobierno central apoyaba lo hizo durante creo que una gestión del anterior intendente que era solamente para obras de infraestructura se hicieron unas cuantas obras de infraestructura y terminó ahí realmente el gobierno debería apoyar el gobierno central digamos debería apoyar un poco más a lo que es un municipio de Asunción como capital había una ley de capitalidad entonces apoyar no solamente eso pero también tenés que vos tenés una alta morosidad en la gente en el pago de impuestos y ahí tenés el problema siempre huevo a la gallina otra vez si pago para qué para los funcionarios públicos yo no quiero pagar porque en mi barrio nunca lo van a hacer ni una mejora pero vos tenés todos los barrios de función todos barrio Jara las Mercedes hay miles de edificios que están construyendo para la gente joven y de falta infraestructura hay que invertir 80 a 100 millones de dólares en lo que es los desahuos estudiales para que esto que ocurre ahora con estas lluvias que están estos fenómenos naturales que vienen de golpe una cantidad de agua abismal están cayendo y no tenemos posibilidades entonces las calles se vuelven como como vías para desagotar el agua ¿verdad? o ponemos directamente la calle de hormigón ¿verdad? para que el agua no le haga nada o si no hacemos lo lo que pasa también que es difícil para nadie quiere invertir porque son obras que van bajo tierra entonces nadie ve eso ¿verdad? siempre es una lucha que tenemos con muchos técnicos de los municipios que son obras que no se ven claro pero cuando llueva y pase la persona por ahí o los ciudadanos pasemos por ahí y vemos que no se volvió un río como era antes y bueno y ahí más o menos y sí la verdad que nosotros del gremio siempre hemos dicho que podemos aportar para ver soluciones para para ayudar a la municipalidad y a los municipios a ver cuando tienen un problema que no tengan miedo o no tengan problemas de decir ¿cómo podemos ayudar? ¿cómo pueden ayudar para solucionar ciertos nudos conflictivos que tienen? hoy el problema más vigente es el tema del agua ¿verdad? con los graduales que se están formando pero tenés miles de necesidades en la ciudad de Asunción así mismo finalmente ¿cuál es la proyección o cómo esperan ustedes que bueno ahora ya tenemos el primer trimestre concluido pero lo que esperan de aquí para hasta diciembre ¿cómo va a estar el sector de la construcción? bueno realmente nosotros nunca perdemos la esperanza de que siga yendo trabajo acuérdate que el sector de la construcción es un dinamizador importantísimo en la economía nosotros el sector de la construcción da aproximadamente el 7% de la fuerza laboral activa del país emplea más o menos de forma directa unas 300.000 personas ¿verdad? nosotros la perspectiva que tenemos es que se sigue invirtiendo queremos que se siga invirtiendo necesitamos que se siga invirtiendo para poder tener nosotros una previsión ¿verdad? sabemos que este es un año difícil entramos en un año político y también no solamente la parte política hoy tenemos una conyuntura internacional que nos está ayudando también ¿verdad? venimos con un problema también del agro por la sequía que hubo claro entonces realmente sabemos que este un año va a ser un año difícil ¿verdad? lastimosamente venimos un año bueno un año mal así estamos navegando exacto pero nosotros siempre tenemos la perspectiva y tenemos siempre la esperanza de que realmente nos pongamos las pilas como paraguayo y tengamos una trazabilidad a largo plazo ¿verdad? por lo menos para decir no tenemos que crecer en esto y tenemos que seguir invirtiendo así es como hablamos al principio del programa no podemos recortar siempre necesitamos salvar un problema hoy y vamos a recortar la parte de obra así lo están haciendo siempre no solamente ahora siempre lo están haciendo siempre le meten mano a lo que es la obra pública con las inversiones y probablemente es alcanzar por lo menos el nivel de la región si estaba previsto lograrlo dentro de 10 o 15 años cada vez que hacemos esto se alarga más el tiempo para poder llegar a esa meta por lo menos de igualarnos por lo menos en materia de infraestructura de la región y después también tenés tenés también otras fuentes de financiamiento que son las leyes de APP llave en mano que son las herramientas también que son fuera de la que recargarle al Estado con el con que siempre tenga que licitar la obra el sector privado también puede hacerse cargo de muchas obras cuando haya una ley o sea existe la ley y se pueda aplicar eso por ejemplo las privatizaciones de las rutas por ejemplo sistemas de agua los aeropuertos hay leyes donde vos podés hacer eso que tendría que tendría que poder hacerse y animarse hay contratos que la ruta 2 por ejemplo la 2 y 7 que está haciendo que se está por terminar o se va a terminar en poco tiempo que APP y concesión y que muestran que existe y vos te das cuenta hoy viajar te fuiste a Ciudad del Este lo que era el cambio totalmente ahí te das cuenta ¿verdad? el beneficio que trae ¿por qué tardamos tanto tiempo en haber hecho esta ruta? lo habíamos hecho hace 10 años atrás yo cada vez que las dos veces que viajé en este tiempo a Ciudad del Este digo ¿por qué ruta 1 y ir a Encarnación no es la misma experiencia? o viajar a Pedro Juan no es la misma experiencia y así que sería realmente fantástico Presidente te agradecemos mucho tu visita gracias por estar acá con nosotros el día de hoy muchísimas gracias a vos por la invitación y cuando guste para lo que sea en el sector de la construcción que pueda aportar un gusto Daniel Díaz de Vivar el presidente de la Capaco hoy nos visitó hablamos sobre el sector de la construcción la realidad cómo afecta también el aumento del costo de vida también a este segmento hacemos una pausa y en la vuelta venimos con más del programa